Hoy nos hemos desplazado hasta el Centro Intergeneracional La Estación para estos cursos organizados por la Concejalía de Acción Social. Tenemos a Gema, una de las profes que imparte varios de los cursos que se dan aquí. Cuéntanos, ¿cuáles son estos cursos que tú impartes en tu caso? Buenas tardes, yo soy la profesora de Tecnología. Impartimos la información, la introducción al móvil, sobre todo el smartphone, el táctil, más luego damos introducción a informática a distintos niveles, desde las personas que no saben manejar absolutamente ni el ratón, hasta un nivel un pelín superior. Y luego también damos internet con todo el tema del correo electrónico y los trámites y el DNI electrónico. Recordemos, ¿para qué edad están destinados estos cursos? La mayoría de estos cursos, sobre todo el de móviles, para los talleres de envejecimiento activo que llevamos ya muchos años realizándoles. Entonces, generalmente la mayoría son a partir de 60 años, pero sí que es verdad que también damos el taller de búsqueda de empleo, que es a partir de 45 años de desempleados. Y luego hay también el de internet, que tenemos tanto internet como de informática para personas desempleadas a partir de 45 años, sobre todo con un año de periodo en el paro. Hablanos, concretamente estamos en el curso de introducción de manejo al móvil. Es un grupo pequeño en los que habéis planteado porque es más fácil a la hora de enseñar. Claro, es un taller complicado en el sentido de que el sistema operativo es Android, porque utilizamos el sistema operativo más común para todos. Y el problema es que como no está homologado cada móvil es distinto, aunque se hace una pequeña explicación general para todos, luego se va móvil a móvil explicando a cada persona cómo lo tiene que hacer en su móvil. Y luego hacemos prácticas. ¿De qué es lo que se les va enseñando en este cursito? Pues desde cómo se carga adecuadamente la batería del móvil táctil, que no es lo mismo que el resto de baterías, porque las baterías del móvil táctil son baterías de ion litio y se cargan de distinta manera. También damos el tema de cómo ahorrar energía, sobre todo con el tema de la batería y de gastos energéticos. Y luego ya nos metemos desde el principio cómo se maneja el móvil, con temas luego de datos y Wi-Fi, que hemos conseguido una mejora y tenemos un dispositivo Wi-Fi para la gente de móvil. Y luego también todo el tema de WhatsApp y otros tipos de aplicaciones, incluida la aplicación de coger cita para la seguridad social, que es muy útil. ¿Qué es lo que más cuesta a la hora de enseñar a estas personas? Bueno, el problema es que es una clase lenta, porque como he dicho que hay que ir luego de uno en uno, tienen que tener paciencia en estar en ese sitio esperándome. Pero generalmente la mayoría de las personas atienden y prestan mucha atención y vienen con mucho interés y es uno de los talleres que doy yo con más demanda. Mucha gente que se ha quedado en reserva. Ya lleváis unas semanas con estos talleres. ¿Cómo están respondiendo la gente? ¿Se nota esa evolución de cómo llegaban en un principio a cómo está ahora? Sí, por supuesto. Al principio llegan que no se atreven a tocar el móvil, me han dado esto. Yo digo, toma, mira, a ver, y luego poco a poco les voy enseñando cómo se hacen, pero también quiero que lo hagan ellos, que tardemos más. No sé si en alguno de los casos son el primer contacto que tienen con el smartphone. Sí, así es. Se lo han regalado los hijos o los nietos y lo traen directamente y no se va bien a algunos ni el pie. Bueno, Gemma, muchísimas gracias. Te dejamos que continúes con la clase. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!